Cachiviro, el lugar exacto para visitar en familia. Paseos en lancha y artesanía en Totora. Déjate sorprender por la majestuosidad del Lago San Pablo. Ven, conoce y disfruta los encantos de Cachiviro, comunidad de la parroquia San Rafael Cantón Otavalo. Turismo y tradición en un lugar de encanto. Te esperamos. Gracias por ver el video.